Porque el dinero puede comprar una cama, pero no compra el sueño. El dinero puede comprar una mansión, pero no compra un hogar. El dinero puede comprar una universidad, pero no compra la verdadera sabiduría. El dinero puede comprar una farmacia, pero no compra la salud. El dinero puede comprar una catedral, pero no compra la misericordia divina, no compra la bendición de Dios. El dinero puede comprar una sepultura, pero no compra el secreto de la vida y de la muerte. El dinero puede comprar el cuerpo de una persona, pero no compra ni su fidelidad ni su amor. Por esos principios, nosotros vemos que el dinero muy pocas cosas puede comprar. Todo aquello que la sociedad llama de felicidad, todo aquello que los hombres, los noticieros, los periódicos, llaman de felicidad, yo tenía y tengo. Dinero, mucho dinero. Mujeres, muchas mujeres. Credibilidad, he cantado para los reyes y presidentes de todo este mundo. Fama, yo tengo un éxito en 45 países del mundo en tres continentes. África, África, Europa y de nuestra América, desde Chile hasta Canadá. Discos de oro, yo tengo 45 millones de discos vendidos. Y yo solamente dormía borracho o lleno de pastillas para dormir. Yo era un éxito en el mundo y un fracaso dentro de mi hogar. Yo era un éxito con las mujeres del mundo y un fracaso con mi esposa en mi recámara matrimonial. Yo era un éxito con mis admiradoras, mi fanaticada y un fracaso con mis hijos. Nunca me olvidaré de una frase que escuché un día. Los grandes hombres son como los cuadros pintados a óleo. Tenemos que mirarlos de lejos, porque de cerca son llenos de defectos. Entonces, cuando miramos a una persona hablando de amor, de paz, de felicidad, ahí están los políticos, ahí están los poetas, que hablan de estrellas, de luces, de flores. Yo mismo cuántas veces hablé si las flores pudieran hablar. Hablaba inclusive de Cristo. Cuando yo grabé, estoy amando a un hombre, la Biblia. Yo tenía a Cristo aquí, en la boca. Y a veces lo tenía aquí, en la mente, pero yo no lo tenía aquí, en el corazón. Quise traer las luces del escenario para dentro de mi hogar. Yo quise transformar mi recámara matrimonial en la continuidad de mi camerino. Y pasé a tratar a los que me rodeaban con amor y cariño, como trataba a los subalternos. Yo siempre digo que el éxito en la vida de un hombre puede ser un fracaso en su vida espiritual. Entonces yo tenía mucho poder, mucha fama. Yo soy el primer artista latinoamericano que ha vendido un millón de discos en los Estados Unidos. El Carnegie Hall, el Madison Square Garden, aquí en Los Ángeles, el Estrano Auditorio. Un millón, millones de dólares y un hombre arruinado por adentro. Un éxito en el mundo y un fracaso dentro de mi hogar. Llegué a un momento en mi vida personal en que yo estaba oliendo un promedio de 5 gramos de cocaína por semana. Yo estaba tomando una botella de etiqueta negra por noche. Usted nunca se supo de eso, porque Nelson Ed era inteligente, nunca tomaba para subir al escenario. Yo actuaba al revés de los demás artistas. Yo tomaba y me drogaba después del show, nunca antes. Yo siempre subía sobrio, lúcido, operante. Y hacía los shows que ustedes ya conocen. Modestia aparte, shows magistrales e inolvidables. Pero estando en el escenario y hablando de un Cristo que yo no vivía, hablando de flores, de estrellas y de una esperanza que yo no la tenía dentro de mí, yo buscaba la alegría en el scotch, en el champán, en la cocaína. Buscaba la continuidad de la euforía que nos da el aplauso, porque el aplauso es orgásmico. Yo buscaba esos aplausos para mí mismo dentro de las suites, con las damas que me iban a hacer compañía para las madrugadas perdidas. Como hombre yo era una bala perdida. Yo no les vengo aquí a hablar de religión. Yo no tengo religión. Yo les vengo a hablar de lo que el Señor Jesucristo hizo en mi vida personal. Y quiero que usted piense una cosa antes de continuar. El Señor Jesús no es una religión. El Señor Jesús es una persona. El cristianismo evangélico no es una religión. Es un modo de vida. La fe evangélica no es una filosofía. Es un sentimiento y una entrega. Llegó un determinado punto en mi vida en que nadie podía acercarse a mí para hablarme de correcciones. Nelson, arréglate. Procura cambiar tus conceptos. Procura cambiar la manera como tú tratas a tus hijos, a tu esposa, a tu madre, a tus hermanos. Porque yo cuando estaba en mi natural, en lo normal, yo era una persona relativamente sociable. Pero cuando yo empezaba a tomar, yo me transformaba en un monstruo. Un monstruo dentro de mi hogar. Llegó un punto en mi vida, mis amados hermanos, del programa Teo Visión, en que yo estaba solo. Mis hijos me tenían miedo. Mi esposa me tenía miedo. Mis padres ni siquiera querían ir más en mi casa. Yo era un cadáver insepulto. Yo tenía un dios, George Washington, el dios dólar. Yo tenía un ídolo, Nelson Ned. Mi prioridad número uno era Nelson Ned. Yo tenía un lema. El pequeño gigante de la canción, el romántico de América. Yo vivía por mí y para mí. Yo hablaba de Cristo. Muchas veces ustedes me han visto en la televisión con Verónica Castro, con Raúl Velasco, hablando de Cristo. Pero en la Biblia el Señor Jesús dijo, muchos me alaban con los labios, pero su corazón está lejos de mí. era lo que me sucedía a mí. Yo creía en un Cristo muerto, porque yo no le daba obediencia. Llegó un punto en una mañana del mes de marzo del 93, en que yo vivía absolutamente solo dentro de la mansión de un millón de dólares que yo tan orgullosamente decía que valía. Aquella mansión que supuestamente valía un millón de dólares para mis hijos y para mi esposa no varía un centavo. Se fueran de la casa, porque no podían convivir con alguien que no se hacía respetar a sí mismo. Ellos no podían respetar a un padre y a un esposo que no se respetaba a sí mismo. Llegó un momento en que me vi absolutamente solo, yo y mis perros. Como ustedes saben, yo amo a los perros y tengo muchos perros en la casa. Me vi solo con los perros y empecé a gritar por mi esposa. Fui al clóset y ya no estaban las ropas de mi esposa María Aparecida. Llamé por mis hijos, Junior, Verónica, Mona Lisa, y ninguno de ellos me contestó. Estaba solo. De repente yo vi la Biblia en la cabecera de mi cama. Aquella Biblia que siempre estaba ahí en la cabecera de mi cama. ¿Cómo puede usted tenerla en tu comedor? En la sala, como un adorno. Como un objeto de decoración. Y yo tenía esa Biblia. De repente yo empiezo a llorar mucho, me arrodillo y me entra un arrepentimiento muy grande en el alma y en el corazón. Y empiezo a llorar. Y yo escucho un ruido detrás de la puerta de mi recámara. Y yo veo que mi hija Verónica estaba rodeada detrás de la puerta, orando, intercediendo y llorando por mí. Yo la abracé y bañé su rostro de lágrimas. Yo les estoy hablando de mi vida, de la vida de Nelson Nett, no de ninguna vida de otro artista. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y ese testimonio yo doy para alabar al sagrado nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo vivo. En ese momento, mi hija me abrazó y me abrió la Biblia en el Salmo 51. 50 y 1. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu recto. Y en ese mismo momento, la comprensión del Espíritu Santo vino a mi vida. Y mis ojos se abrieron en ese versículo número 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu recto. Y yo empecé a hablarle al Señor, y le dije, Señor, cambia mi corazón. Haga un trasplante. Cambia ese corazón que está lleno de Nelson Nett, lleno de idolatría, de egolatría, que es la autoadoración de uno mismo. Cambia ese corazón lleno de dólares. Lleno de sexo, de champán, de discos de platino, de oro. Cambia ese corazón lleno de París, de New York, de limusines, de Mercedes-Benz. En ese corazón no hay lugar para usted, Señor. Ese corazón está totalmente contaminado por los valores materiales. En ese corazón está lleno de George Washington, de Nelson Nett. En ese momento cuando yo me arrepentí de ser lo que yo era, y cómo era, que yo le entregué el corazón al Señor Jesús, porque en el libro de Proverbios Él dice, Hijo mío, dame tu corazón. El Señor me pidió el corazón, y el Señor te pide tu corazón. Y yo entendí que mientras yo no entregara mi corazón, el Señor no pudiera empezar la obra en mi vida. Porque en el libro de Apocalipsis Él dice que está en la puerta y toca. Pero antes Él dice, para que nosotros nos arrepentamos. Sin arrepentimiento, no hay remisión de pecados. En el día 14 de marzo de 93, yo fui a una iglesia en Sao Paulo, Brasil, una iglesia chiquita, que no pertenece a ninguna gran denominación, y en la compañía de mi esposa, y de mi hija Verónica, y de mi hija Mona Lisa, de mi hijo Junior, yo me arrodillé a los pies del Señor. Y me acuerdo que en aquella noche yo hice una oración, más o menos así, Señor, amárame a Ti. No me dejes caer otra vez en el valle de los olvidados. No me dejes ser un recuerdo triste para la farándula de América Latina. Yo no quiero ser el ejemplo del ocaso de una estrella. Yo no quiero más ser estrella. Yo estoy cansado de ser Nelson Ed. Nelson Ed no pudo hacer nada por mí, ni por mis hijos. Porque, hermanos, muchas veces uno prenumpa, yo le doy de todo para mi hijo, yo le doy de todo lo mejor para mi hijo. Usted no hace nada de más. Los creadores de caballos de raza alimentan a sus caballos mejor que usted alimenta a sus hijos. No basta ser padre, hay que participar. Y en esta noche de amor y de paz, yo le digo a ustedes que hoy tengo una vida transformada. La piscina de mi casa, la alberca, donde antes eran cuadro triste de peleas y de broncas, hoy recibimos una congregación para ser embautizados. Acuérdense, Jesús no es una religión. El Señor Jesús es una persona.